Intercambiar conocimientos e impulsar las unidades de corta estancia. Con este objetivo organizan el Hospital Doctor P.S. de Valencia y la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias estas jornadas que viven su tercera edición. El marco elegido ha sido el Colegio de Médicos de la Capital. El aforo, 150 profesionales interesados por aprender y sacar provecho del intercambio. Las unidades de corta estancia son muy importantes a la hora del tratamiento y la manera de tratar a las personas más grandes, más mayores, como han dicho en estas jornadas, con mucha comorbilidad y con mucho riesgo de dependencia muy alta. Estas jornadas de intercambio son muy beneficiosas para todo el ámbito del paciente, que es el más importante que tenemos que conseguir, tanto en enfermería como en médicos. Es un equipo multidisciplinario. Y es que estas unidades destacan precisamente por su alta eficiencia. Se suele atender un perfil de paciente frágil con múltiples patologías crónicas y que requiere de una atención rápida e integral para evitar un deterioro acelerado e incluso la muerte. Desde la organización se ha destacado el importante papel que juega precisamente la enfermería en estos equipos. La enfermería tiene un aspecto fundamental. La enfermera de una corta estancia yo creo que es una enfermera más vocacional que en otra sala. Yo creo que esta sala engancha porque es una sala donde se trabaja bastante rápido, un recambio muy activo de pacientes donde se hacen muchas cosas y la enfermera tiene que asumir retos, retos de aprender técnicas nuevas, terapias nuevas y dependemos de ellos para poder trabajar y que el paciente esté bien atendido. Es una pieza clave. Si no están implicados, la sala no podría funcionar. Entre los diferentes temas que se han tratado durante la jornada cabe destacar el uso de la ventilación no invasiva que reduce un 80% los ingresos en UCI o la colaboración con traumatología para casos de rotura de cadera en ancianos. La enfermera Amparo Ponce explicó también su trabajo en educación diabetológica. Al ingresar, al haber esa descompensación, se le inicia tratamiento insulínico y probablemente se vaya a su casa con él. Pero el paciente debe salir ya con unas pequeñas nociones para enfrentarse a su enfermedad, sobre todo a la administración de su tratamiento. El éxito de estas unidades se mide en la rápida atención al paciente y en la importante reducción de su estancia en el centro hospitalario con una media de poco más de tres días.